Hola, soy Androla Kenavati y es mi nuevo video de mi blog, La Casa Rosada by Androla. Hoy estoy en una residencia de una amiga que me pidió arreglar este área especial para ella, que está rodeado con todos los tonos dorados que me fascina, me parece súper bien. Escogí esta mesa que es moderna y vamos a hacer algo bien especial hoy, diferente que normalmente esta mesa no va a llevar un mantel, tiene un video cristal y la mesa es bien moderna. Voy a usar estos portacandelas que me parecieron súper creativos porque son modernos, son creativos, como unos ramos secos. Voy a tener dos. Estamos trabajando por el medio de la mesa, por eso estoy empezando con los elementos decorativos para que sea más fácil para moverse y poner los otros elementos. Y ahora voy a hacer un arreglo bien sencillo, que vamos a usar los tonos fusia, que las rosas me fascinan y este tono me encanta, me parece que va a resaltar mucho con el color dorado. Con esto podemos ver, ya tenemos el centro de mesa, digamos la base, la que vamos a usar, la base decorativa. Se puede usar así y si se fijan no se va a interferir con los platos, el espacio va a quedar súper cómodo, súper bien, porque hay suficiente área para comer y todo. Queda una línea recta en el medio. Vamos a decorar con el color fusia, digamos, vamos a poner esto aquí, ya tenemos unos listos y vamos a poner este color blanco, me parece súper bonito y es un limonario que lo decoramos. Todas cosas se encuentran en el jardín de la casa con oases y queda bien. No tienen que estar todos iguales. Con el calor de San Pedro Sula, bien difícil trabajar con rosas, pero son mis flores favoritas y me encanta trabajar con ellas. Me parece que es un arreglo bien sencillo, bien moderno y muy creativo, bien fácil para hacer. Y ahora vamos a empezar a colocar los platos. Pero antes de poner los platos, le vamos a poner un poquito más detalles, un toque un poquito diferente de la casa. Me encantan las piñas de miniaturas y eso, yo en mi jardín, en mi casa, yo tengo bastante piña, yo las siembro, me salen. Entonces hoy las pinté con pintura metálica y se ven como si fueran artificiales, pero son naturales. Le vamos a poner diferentes tamaños y que sea una manera. Es para darle un interés, hasta se puede agregar solo en la mesa. Y las piñas son bien abundantes, bien generosas porque salen hijos de la misma piña. Como estamos haciendo el estilo rococó, estoy poniendo estos platos, me parecieron estas hojas bellas, bien diferentes, bien golden, que es mi color bello, me encanta. Vamos a poner esto, vamos a usar para cuatro personas. Como ellos son dos parejas. Siempre colocamos, dejando un espacio. Ya tenemos, los platos tienen que estar centrados y uno enfrente del otro, es bien importante. Escogí este plato color bone con golden y es un plato un poquito clásico, pero como el estilo rococó que lleva bastantes elementos bien diferentes, podemos ponerlos juntos y hace una combinación bien interesante, un poquito diferente. Lo más bello que hacer algo que llame la atención, que no es lo más esperable. Y ahora tenemos la mesa y tenemos los platos. Vamos a poner las copas. Vamos a empezar con la copa de agua, que es la más grande. Y hoy escogí una copa un poquito diferente, que me encantó. Es estilo bacará. Y tiene un peso lindo. Entonces, como dijimos, siempre se pone en el centro del plato un centímetro a la izquierda. Pero es la primera copa, es el del agua. Le ponemos. Y ahora vamos a poner, que vamos a servir un vino chinto, las copas del vino. Como tenemos un color un poquito fuerte, el golden color, que es el color dorado, que va súper bien con esta mesa y domina porque todos los elementos alrededor son dorados. Pusimos algo como para tener una pauta, el color rojo, pero las otras copas van a ser solo cristal, sin color. Esa es la copa del vino tinto, que va al lado. Y falta la copa del champán. Como esta mesa es bien especial, estamos usando mucho el color dorado para darle una riqueza, una importancia, como mi amiga me dijo, que quiere que esta escena que sea algo diferente. Ella quiere dar la bienvenida a sus amigos que vienen de Europa, que quiere enseñarle mucho cariño y está poniendo mucha atención a los detalles. Entonces, estamos usando esos cobertores color dorado, very golden y que van súper bien con la mesa. Siempre el cuchillo al lado izquierdo, el tenedor, los dos tenedores al lado derecho, izquierdo perdón, el cuchillo al lado derecho. La cuchara del postre se pone enfrente, la cuchara es al lado derecho, el cuchillo también, los dos tenedores que al lado izquierdo y los cobertores se usan, la que sirve primero se usa primero de afuera para adentro. Digamos, la ensalada se usa el primer tenedor que está al lado de afuera, el lado izquierdo afuera se usa primero con el cuchillo. Y así. Solo falta un detalle pequeño, voy a poner unos elementos porque yo miro todavía tengo espacio. Tengo estas pelotitas, son de musgos, son hechos en la casa, son bien bonitas, son bien interesantes, con el tiempo se secan, pero se puede reusarlas varias veces. Le vamos a agregar para dar una continuidad para el diseño, para que se vea como si fuera un solo diseño. Como miran, ya casi terminamos con la mesa, fue un diseño bien sencillo, bien fácil. No falta un detalle que son las servietas. Como estamos usando el color ivory, bone, con dorados, escogí estas servietas que son de lino, bien planchadas, se ponen en el centro del plato. Es súper sencillo. Y no faltan las sillas. Como la mesa es de vidrio, es de cristal, y para tener esta sensación light, escogí unas sillas que son acrílicas, de amber y estilo Diana. Le quiero dar la grasa por prestarme su tiempo, por poner atención y ojalá que le guste mi programa. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias.